Bueno, y vamos a cambiar de tema en este caso para hablar de uno de los títulos que tuvimos ayer en el encuentro informativo y tiene que ver con la designación que realizó el ministro Muena para la nueva secretaria de la CENAV, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Silvana Cuyumilla, y con ella estamos ya en comunicación, bueno, para poder charlar un poquito de, bueno, lo que va a ser su función en esta secretaría. Así que vamos a saludarla. Buenas noches. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Muy bien. ¿Y ustedes? Bien. Bueno, queremos hablar un poco de este, bueno, de este nuevo desafío allí en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Bueno, la verdad que muy agradecida por, bueno, por haberme tenido en cuenta a nuestro gobernador y a nuestro ministro. La verdad que con un gran desafío por delante, donde, bueno, ya hemos ayer comenzado a recorrer las instalaciones que tenemos aquí en Viedma, tanto en Central como en la Delegación. Y también hicimos los propios en los tres cadenas que tenemos aquí en Viedma. Y mañana vamos a continuar por los distintos espacios que tenemos, escuchando a los trabajadores, mirando las condiciones de los lugares, cómo están. Así que, bueno, la verdad que gratamente sorprendida por el recibimiento. La verdad que muy bien con los trabajadores ayer y hoy dialogando, poniéndonos al tanto de cómo está toda la situación. Así que, bueno, vamos a hacer lo propio la próxima semana en el resto de la provincia. Nosotros tenemos 11 delegaciones de la secretaría destinada en toda la región. Así que, bueno, eso, escuchando y poniéndonos al tanto de toda la situación que tenemos para ya, bueno, continuar con algunas políticas públicas que tenemos en marcha y, por supuesto, reforzar algunas otras, porque, bueno, ya estamos próximos a finalizar el ciclo electivo y donde, bueno, vamos a tener que trabajar mucho mucho para poder contener y seguir trabajando con los niños y niñas que tenemos alojados en los distintos espacios. Y, bueno, también, por supuesto, colaborando y estando presente y llevando adelante políticas públicas en todos los municipios de la provincia. Bueno, recién hablaba de, bueno, esta recorrida, de la charla que está manteniendo con trabajadores y trabajadoras. Es un organismo, bueno, que ha enfrentado diversas dificultades. En los últimos meses también reclamo, justamente, de trabajadores y trabajadoras por distintas situaciones y también preocupación, por ejemplo, por los programas preventivos promocionales. ¿Ya tiene algunos ejes de trabajo, justamente? ¿Le han podido comentar y mencionar y han podido charlar sobre estas distintas situaciones? Sí, sí, sí. Vamos charlando con respecto a los preventivos promocionales. Por supuesto que nosotros vamos a reforzar nuestro trabajo en ese sentido, donde, bueno, todos tenemos derechos y obligaciones, tanto los trabajadores como nosotros, que somos parte de la conducción de la secretaría. Vamos a trabajar fuertemente con un trabajo territorial muy, muy profundo para saber, bueno, las necesidades que tenemos en cada municipio de la provincia y de qué manera podemos aportar para, bueno, colaborar con los distintos, bueno, como recién lo decía, con los municipios. Y, por supuesto, que los trabajadores estén bien en los espacios que tenemos. Y, bueno, obviamente reforzar el trabajo para todos estos meses que vienen, que, bueno, que ya finalizan las clases y, obviamente, los niños, niñas y adolescentes se encuentran ya en sus hogares. Y, bueno, la verdad que vamos a hacer un trabajo profundo en este sentido. ¿Cree que es importante reforzar las políticas públicas justamente cuando se habla de niños, niñas y adolescentes, también teniendo en cuenta que se está atravesando una situación de crisis y que justamente es uno de los sectores más vulnerados y más vulnerables en la sociedad? Sí, 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 totalmente. Yo creo que, bueno, tener estos espacios donde, bueno, la familia tenga la contención que corresponde. No vamos a hacer mucho hincapié, mucho hincapié en el rol de la familia, en los distintos espacios. Por eso los equipos territoriales van a estar desplegados en todos los barrios de la provincia. Necesitamos tener un pantallazo general de la situación que tenemos. Así que, bueno, ese va a ser un gran trabajo que vamos a realizar los próximos meses, como también promocionar muchísimo y trabajar mucho en un programa que tenemos, que es Familias Solidarias Rionegrinas. En eso se va a trabajar muy profundamente. Hoy ya lo estábamos charlando con la coordinadora provincial para, bueno, reforzar ese programa, porque nos parece que es fundamental poder ponerlo bien en marcha como corresponde. Obviamente ahí vamos a tener que hacer un trabajo profundo también en la reglamentación de la ley. Y, bueno, y esto, de estar en el territorio, por supuesto, los trabajadores acompañados también, por supuesto, por mí, porque yo voy a recorrer cada lugar. Bueno, me tocará estar algunos días en Viedma y otros días en el resto de la provincia, pero los espacios los voy a estar visitando a todos cada vez que me toque estar en los distintos lugares. ¿Algún otro aspecto? Bueno, si bien viene diciendo que todavía están en el proceso del diagnóstico, ¿no? Y de conociendo cómo está cada área, ¿tiene algún otro aspecto ya que haya que, bueno, modificar, reforzar o que sea prioritario? Sí, por supuesto, tener los lugares que tenemos nosotros de la Secretaría, ya sea donde tenemos alojado niños y niñas de adolescentes y los lugares donde trabajamos con los preventivos, esos lugares tienen que estar en óptimas condiciones, no solo para quienes tenemos alojados allí, sino también para los trabajadores. Así que, bueno, en eso vamos a hacer mucho hincapié con todo el personal de mantenimiento que tenemos en toda la Secretaría de la provincia. Así que, bueno, obviamente también tenemos que hacer una revisión general del parque automotor que tenemos, porque, bueno, en nuestros vehículos trasladamos niños, trasladamos trabajadores, trasladamos adolescentes. Así que, bueno, en eso vamos también a trabajar muchísimo para poner todo eso en condiciones. Bueno, queremos agradecerle mucho por estos minutos y seguramente, bueno, estaremos en contacto conforme, bueno, vaya, bueno, trabajando justamente en las distintas áreas. Sí, claro que sí. Acá nos vamos a ver. Seguramente en Viedma vamos a estar varios días de la semana también. Así que, bueno, seguramente muy pronto nos volveremos a ver. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches, muy amables. Bueno, allí charlábamos con Silvana Cuyumilla, quien fue recientemente puesta a la cabeza, ¿no?, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en la provincia. Bueno, charlando un poco de cómo están siendo los primeros días y las primeras directivas de trabajo, ¿no?, justamente en un organismo que, bueno, que ha atravesado y que atraviesa diferentes dificultades. Llegó el momento de compartir un corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias!